¿Qué es la clínica de la clínica de Piedro? En la primera entrevista la doctora me dio mi dentadura y tenía un problema de pirroidea, una enfermedad en la cual los dientes se van hacia delante, no los tenía bien colocados y me dijo que ella se negaba a colocarme carillas en los dientes, siendo un proceso que además es caro, en los dientes que no están bien alineados y que ese tratamiento dentro de tres años no valdría para nada. Entonces me recomendó alinearme los dientes y una vez teniendo los dientes bien alineados ya hacer un tratamiento de estética. Y eso hicimos. Como he dicho al principio la profesionalidad, es decir, en esa primera entrevista con ese diagnóstico a mí ya me dieron un aviso de la profesionalidad en la que ellos trabajaban. Es decir, se negaban a hacer un tratamiento de estética que supondría un ingreso económico para la clínica, no se anteponían antes mi saludo de la boca, antes que de alguna forma el hacer un tratamiento por hacer. Y esa forma de trabajar ha sido siempre. Es decir, luego pues eso ya es mi clínica habitual también, es decir, no solamente de estética sino que también pues eso, limpiezas, salud, higiene, que todo de alguna forma lo hago ya aquí.